Música Ingeniero José Francisco López Juráis por Dios y por la patria Sobre estos santos evangelios Desempeñar con lealtad y patriotismo El cargo de secretario de obras públicas Y también por Néstor Kirchner Sí, juro Esto es continuidad de un trabajo que venimos desarrollando hace tiempo Pero la semana pasada tuvimos una reunión Con la secretaria de obras públicas La empresa que está construyendo la obra Y los miembros de la cooperativa El Seibo Una obra que ha ganado concursos en materia tecnológica Y además el gran trabajo de la secretaría de obras públicas En cabeza de Ingeniero López De haber encargado la normalización Para que todos los puentes tengan la misma tipología Para generar un entorno urbano Desde el punto de vista estético más agradable Pudimos interactuar entre distintos ministerios El Ministerio de Defensa, el Ministerio de Desarrollo Social El Ministerio de Planificación Federal Y justamente poniendo la infraestructura del ejército Como es este liceo para recuperar este patio Un acto muy emotivo Siempre que uno viene a Gallego Esto recuerda todo lo que se vivió en esta provincia Y creo que los anuncios que hizo la Presidenta Son muy importantes Lo que nos toca a nosotros en el Ministerio de Planificación Tiene que ver fundamentalmente con la adjudicación Del Centro Matrano Infantil Que esperamos estar iniciándolo para fines del mes de agosto Estamos escuchando a José López, Secretario de Obras Públicas Bueno todos sabemos que es la General Paz Pero explicanos la obra que estamos inaugurando hoy Buenas tardes Presidenta En primer lugar quiero invitarla a que participe con nosotros Con el Intendente Curto Con el Intendente Catopodis A inaugurar, a cortar la cinta Y luego le haré algunas explicaciones de la obra Acompáñenos Presidenta La cinta acá desde Tecnópolis De la Avenida General Paz Remodelada Y un día José López se arrepintió Y Cristina Fernández de Quienos nunca imaginó Que José López se fuera a arrepentir Y se fuera a sumar al festival de arrepentidos Que se van acumulando en el juzgado de Bonadio El problema es que José López no es cualquier arrepentido En el discurso y en un tweet de la semana pasada también Cristina decía Bueno un funcionario de cuarta que dice que me vio en pijama José López no era ningún funcionario de cuarta Era un hombre que venía de la pingüinera Que estuvo los 12 años de kirchnerismo Hasta el último momento Y era un hombre que tenía a su cargo Incluso con un grado de independencia Del propio ministro de planificación Julio De Vido Tenía a su cargo la relación y la firma Y las obras públicas que llegaban a buena parte de los municipios De los gobernadores Y esas obras Ahora se va a empezar a saber También tenían un retorno O sea no solamente había guita que se cobraba A los empresarios Y se la quedaban Y después la redistribuían en la política O la mandaban para sus propias cuentas También había una plata Que bajaba a los intendentes y a los gobernadores Y esa plata tenía retornos Esto recién empieza Hoy se acaba de homologar Y por eso estamos hablando de José López Hoy se acaba de homologar el acuerdo El juez Bonadio acaba de decir Bueno ok, está bien José López es un arrepentido más Entonces va a volver a su lugar secreto Donde lo tienen detenido Protegido, escondido Y aceptaron lo que se dijo Pero a diferencia de otros arrepentidos Que se conocieron hasta ahora Que rápidamente se conocía lo que decían Y sucedían allanamientos Lo de López todavía viene misterioso No se conoce demasiado Pero atención Porque hay que ver cuál es el grado de confesiones Que hace López Y a quién puede apuntar Porque hasta donde uno puede reconstruir Y hasta donde uno ve incluso en los videos López no es cualquier arrepentido Ahora bien, ¿qué pasó con José López? Recuerden que cuando lo enganchan Reboleando los bolsos Allá en el convento de las monjas En General Rodríguez Todo el kirchnerismo Cristina incluida Salieron a repudiarlo A decir que era una oveja negra Que era una rata Que les dio a todos mucha vergüenza Pero José López Todos nos preguntábamos ¿Era realmente un tipo solo Que robaba plata solo O era parte de un esquema de recaudación? Bueno, a la luz de todos los arrepentidos Y sumándose López por arriba En todo ese esquema De repente se ve que él era parte De un esquema de recaudación Pero que además lo dejaron solo Entonces, claro El kirchnerismo cerrado La mesa chica Tenía esa costumbre De que a los funcionarios Que habían estado con ellos Y con los que por algún motivo Se enojaban Los pateaban Los tiraban a un costado No es que los premiaban Con alguna embajada De un cargo Para tenerlos cerca Ni siquiera Les atendían El teléfono Cuando llamaban Esto fue lo que pasó Con José López Cuando José López Lo enganchan Reboleando los bolsos ¿Qué dicen? Ah, no lo conocían Nunca lo habían visto No tenían nada que ver Con José López Y José López Dijo Yo esta no me la como solo Llegó al juicio oral Y avisó Mandó un mensaje Como diciendo Era plata de la política Era plata de la política Esperó A ver si alguien Le tiraba un hueso Lo venía a rescatar Algo No pasó nada Entonces Después se presentó En el jugador Y empezó a hablar Y lo que dijo Todavía no se sabe Esto es lo importante De lo que está pasando En la causa De los bolsos Hay mucho De puesta en escena De parte de Cristina De que bueno Que no le importa No le importa Que todo esto es mentira Mejor dicho No dice que es mentira En ningún momento Cristina dice que es mentira Se victimiza Dice que le va a pasar Como a Lula Que la quieren ver presa Pero en ningún momento Llega a decir que es mentira Dice que son otros funcionarios Trata de preservarse Y espera Con razón táctica Si se quiere Que se estrelle el gobierno Entre tanto Lo cual Motivos hay para pensar Que el gobierno Se puede estrellar Antes incluso Que Cristina vaya presa Así de dramática Es la situación Si uno se atiene A la comparación Con Brasil Dice bueno Si esto es como Brasil Lula está preso Por cuestiones Menos importantes Que el esquema De recaudación Que se está denunciando Respecto del guinerismo El problema O la diferencia Es que en Brasil La economía Más o menos Está estable Por lo menos No hay un proceso De inflación Desatada Y de devaluación Desatada Hay devaluación En Brasil Pero no hay una inflación Como la que hay acá Acá Seguramente Cristina En algún momento Puede terminar presa El problema Es que hay que ver Si antes El gobierno No termina estallando Por los aires Y este es el otro problema Miren Hay muchas cosas En superficie Y nos entretienen Con cosas en superficie Tanto Cristina Por un lado Como Macri Por el otro Los allanamientos Que le mandaron A Cristina De parte de Bonadio Tienen mucho de circo Y tienen mucho de show Y la verdad No sirvió para nada O yo hablaba Con policía Que estuvieron En el allanamiento De Cristina Y lo que te dicen Es que no encontraron Nada Que las nueve horas De allanamiento Fueron al pedo Lo importante Estaba sucediendo En Comodoro P Donde estaba hablando José López Y donde lo habían Traído de vuelta A José Wagner A Carlos Wagner Perdón Al que es El otro que había hablado El de la Cámara de la Construcción Que ese sí Había dicho Cómo funcionaba El esquema De recaudación De la obra pública Del mismo modo Y mientras Macri dice Que el ajuste Que están haciendo ahora Tiene que ver Con la plata Que se robaron En la gestión anterior Y la pesada herencia Y toda esa zaraza El gobierno No está diciendo El nivel de preocupación Que tienen por adentro Están hablando Y están pensando Si no tienen que adelantar Las elecciones Porque las cuentas No les cierran De acá a fin de año El gobierno Tiene que pagar Una cantidad de dinero Y si bien tiene Las reservas No saben Qué va a pasar Hasta que llegue La cumbre del G20 Saben que van a tener Un respirador Que el Fondo Monetario Les va a poner Un respirador Como para que No pase nada Porque se quedaría feo Que la Argentina Estalle por los aires Antes de la cumbre del G20 Antes de la cumbre del G20 Pero después de la cumbre del G20 Y antes que venga La próxima cosecha Si es que nos salve Una cosecha En la Argentina ¿Quién carajo Va a bancar esta situación? Ese es otro De los problemas Que el gobierno Claro Especula con el circo Con el show Con lo que va pasando Contra Cristina Pero la preocupación Económica está Se suponía Que este era un gobierno Market friendly O sea Para los inversores Y que iba a hacer todo Para seducir a los inversores Hay dos bancos Que están sugiriéndole A sus tenedores de bonos Y a su gente Que salgan de la Argentina Porque se duda De la capacidad De repago de la Argentina Y las cifras económicas No son para menos La caída De la actividad económica En más del 6% La fuga de capitales Piensen que Y esto sí Que no es pesaderencia La fuga de capitales En la Argentina El 3% De los que compraron dólares Se compraron El 53% De los dólares Que se vendieron este año ¿Cuánta plata es Que se llevaron del país? 10 mil millones de dólares El 3% De todo el universo Que compró dólares Compró el 53% De los dólares Y se llevó 10 mil millones De dólares del país Eso no es precisamente Confianza En el gobierno Mauricio Macri Todos los que tienen Un mango Y los que pueden hacer Fuga de capitales ¿Qué hacen? Muy lindo Macri Sí muy lindo Vaya meta presa Cristina Pero la guita Se la llevan para afuera Porque no le creen A este gobierno Y no tienen confianza En lo que vaya a hacer Mientras tanto Las postales del ajuste Que yo les decía Que iban a llegar Están llegando Acá hace cosa De dos meses Vinieron rectores De universidades Diciendo No vamos a poder Empezar las clases Los rectores No solo Por la huelga docente Sino porque No nos dan el presupuesto Hay 57 universidades Nacionales Que no están funcionando Paro de 72 horas Los hospitales Donde uno vaya Los hospitales Que dependen De las provincias Y en especial De la provincia De Buenos Aires Tienen severos problemas El otro día En el hospital de Lanús Se cayó Un paciente Que lo acaban de operar Del talón de Aquiles Casi termina muerto Con conmoción cerebral Porque se cayó Él Con el camillero Que lo llevaba Se cayeron Porque los ascensores Funcionaban mal El ascensor se abrió Se cayeron cuatro pisos Para abajo Entonces eso es el ajuste Claro Nadie lo ve Y para todo Hay una explicación Hoy Una historia dramática Una chica Deja a su hijo De un año Y dice Estoy en la calle No lo puedo mantener Claro Nadie las junta Esas historias Pero todas son Postales de la crisis Acostúmbrense Porque esto ya lo vimos En los años 90 La explicación Oficial va a ser Que son historias sueltas Que no tienen nada que ver Que siempre pasaron Que esto siempre hubo Pero la verdad Es que cuando uno Analiza Y empieza a ver Tiene que empezar a entender Que esas son postales De la crisis Esta noche GPS Lo van a tener Sergio Schocklender Schocklender Fue uno de los primeros Que empezó a hablar Del esquema De recaudación Del que había En la esfera De José López Y el Ministerio De Planificación Y de como Había un retorno Obligatorio Y fíjense Lo que son Las paradojas Del destino Ahora José López Está confirmando Lo que decía Schocklender Y ambos están procesados En una causa Que es la causa Por sueños compartidos Todo O buena parte De lo que decía Schocklender Hace un tiempo Ahora se va confirmando Son los propios Los arrepentidos Lo que lo van confirmando Pero atención Cuidado con el circo Cuidado con el show De la causa La causa Que lleva Bonadio Va a tener Mucha más credibilidad El día Que lo citen A declarar Y lo procesen A Paolo Roca Paolo Roca Por si ustedes no saben Es uno de los hombres Más poderosos De la Argentina Contra él Nadie Ni se mosquearon El contador De confianza Del grupo Techin Que es el grupo Industrial Más fuerte De la Argentina Paolo Roca Que es el hombre Más rico De la Argentina Para decirlo Mal y pronto Una multinacional Que compite Por el acero A nivel De China Y a nivel De Estados Unidos La principal Multinacional Argentina Uno de los contadores De confianza De Paolo Roca Sí Aparecía en los cuadernos Y dijo Sí, sí Yo pagaba las coimas Arreglaba con barata Pero era para la campaña electoral Después apareció El lobista De Techint Un tipo al cual Todos los políticos Le iban a besar el anillo Betnaza Decía, sí, sí Nosotros pagábamos las coimas Paolo Roca En la conferencia De la EA De la Asociación de Empresarios Argentinos Admitió que también pagaban Que habían pagado Una coima Para que Néstor Quien Supuestamente Negociara Una expropiación Que había tenido Hugo Chávez Bueno, digo Nunca lo citó Declarar Lo deberían haber citado Declarar Y le deberían ¿Sabe qué? Usted está al menos procesado ¿Sí? Como están procesados Los demás arrepentidos Eso demuestra Que Hay un punto En el cual Van a ir Contra Los funcionarios Del kirchnerismo Lo bien que hacen Pero no se anima A ir contra Todos los empresarios El día que vayan Contra Paolo Roca El día que Bonadio Vaya contra Paolo Roca La causa Va a tener Mucha más credibilidad Roguemos que así sea Mientras tanto Seguimos mirando Esta novela Bienvenidos Esto es GPS José López No necesita presentación Los 9 millones de dólares Llevados a un convento De monjas Lo convierten En un personaje Inolvidable De la picaresca Política argentina Tanto Que a veces Perdemos de vista Que José López Manejó durante 12 años Y con su firma El destino De miles de millones De pesos En obras públicas Que esta obra No se hizo Por magia Esta obra Se hizo Porque existe Un modelo Político Económico Y social Que invierte En obra pública Que invierte En más y mejores ingenieros Que invierte En tecnología aplicada Para el desarrollo Del país Pero un desarrollo Con los 40 millones De argentinos Adentro Gracias presidenta Por permitirnos Participar en esta obra Muchas gracias Venimos recargados Hoy Pero si uno quiere entender Realmente Cómo manejaba López La plata Destinada a construir Rutas Casas O edificios Tiene que viajar A Tucumán Estimamos terminarla La obra Entre los meses De noviembre Diciembre De este año En Tucumán Se aprecia El método López En su esplendor Casas sin terminar Rutas A las que le faltan Carriles Cientos de obras Menores Que nunca se hicieron Y hasta una terminal De ómnibus Fantasma Muestran Las huellas de López En Tucumán Un megabarrio De 5.000 viviendas En donde el dinero Que llegó Hubiese alcanzado Para construir 7.000 Esto debería estar terminado Claramente Le falta bastante Se diría Que tienen Un sobreprecio enorme En donde los defectos Constructivos Son enormes Se está rajando Ahí Ellos dicen No señora Dice Le tenemos que poner Una cinta ¿Cómo le vas a poner Una cinta? El anhelo De toda familia Y bueno Nosotros estamos Recién comenzando Y bueno Espero que sea todo lindo Y salga todo bien El barrio Lomas de Tafí Es el más grande De todos los complejos De viviendas Que se construyeron Durante el kirchnerismo Sin dudas Era una buena idea 5.000 casas A muy buen precio Ubicadas a 15 minutos Del centro De San Miguel de Tucumán Que mejor año Que mejor En Navidad Y año nuevo Que entregar el techo propio Y realmente El programa Que venimos haciendo Hace 9 años Con respecto A dar soluciones Es muy grande Este barrio Te diría Que es de los primeros fondos Que José López Conjunto con la nación Y el gobernador Alperovic Traen a la provincia Es un mega barrio De 5.000 viviendas En donde el dinero Que llegó Hubiese alcanzado Para construir 7.000 Todas las casas Absolutamente Todas las casas Del barrio Lomas de Tafí Figuran como pagas El Estado Nacional Pagó Sin embargo Como ustedes ven Aquí hay cientos De casas Sin terminar Este barrio Comenzó a construirse Hace 10 años Y aún hoy Después de la gestión O la no gestión De José López Vean en qué Estado Hay cientos de casas Sin terminar Deberían haber estado Terminadas Si uno supone Que el plazo de obra Es de 18 meses Y que ya pasaron Por lo menos 24 Desde que inició Esto Esto debería estar terminado Claramente Le falta bastante Y esto Esto era firma De José López Todo es la firma De José López Lomas de Tafí Era uno de los caballitos De la batalla De José López Durante su campaña Con 12 años De experiencia Como Secretario De Obras Públicas De la Nación José López Sabe bien Lo que hace falta Para que vos Y cada familia Como la tuya Puedan vivir mejor Vean la seguidilla De casas Y casas Y casas Y casas Sin terminar Esto se reactivó En un momento dado Para la campaña electoral Del año pasado Ahora bien Después la obra se frenó Tanto se frenó Que miren la altura De las plantas Del tiempo Que nadie Mueve Un poco de cemento Para terminar Las casas Hay escuelas Que no se han hecho Un policlínico Que está medio Terminar Un centro Cultural Salas de uso Múltiples Que estaba todo En el proyecto Original Que nunca se construyeron Claro Lo que pasa Es que también En la necesidad De vivienda Que hay La gente Acepta cualquier cosa Y después dice Bueno Después me arreglo Exactamente Eso es lo que pasó Muchas veces aquí Cuando uno ve Contratos Que tienen cláusulas Leoninas Lo que hace Es aceptarlo Porque es el techo Propio O la nada misma Porque uno no podía Ir a discutir Esto es ilegal Están abusando De mis derechos No era posible Estas casas Que se hacen Tienen Te diría Que tienen Un sobreprecio enorme Que es del 30% Y aparte del sobreprecio Hay lugares De las casas Porque fueron Distribuidos Entre distintas empresas También cooperativas Y demás En donde los defectos Constructivos Son enormes En mi casa Una de las cuestiones Por ahí Más curiosas Porque son cosas Que hacerlas bien o mal Era el mismo trabajo Y la misma cantidad de plata Son los cielorrasos Mal puestos Entonces las bocas Donde uno tiene que poner Las lámparas Están 15 o 20 centímetros Arriba del cielorraso Los sifones Que van en los resumideros Para que No vuelvan los olores Estaban sueltos Tirados adentro Entonces tuve que romper piso Toda una obra Para pegar un pedazo de plástico Que se lo hubiesen hecho originalmente ¿Por qué no lo hacían bien? Si era el mismo costo Parece que lo hubiesen hecho mal A propósito En el revoleo Así es ¿Por qué no es que le cuesta mal? O sea que venga alguien Y diga No, no Esto está mal hecho Hacelo bien Así es Son Después datos curiosos En mi casa teníamos puesto zócalo Nos entregaron a casa con zócalo Pero no con piso Entonces para poner el piso Tenías que sacar el zócalo Que era un dinero extra Y cuando nosotros reclamamos Por los problemas de humedad Los que nos decían Era que el zócalo ese Tenía un pegamento especial Que impedía que suba la humedad Y que al haber sacado el zócalo Ahora por eso te subía Era tu culpa Así es Pero los que no sacaron el zócalo Y lo encastraron al piso abajo Le decían que por no haber sacado el zócalo Pusieron mal el piso Y filtraba agua por ahí Entonces lo humedad subía Nunca tuvo la culpa El responsable de la obra De las 5.000 viviendas Hay 1.500 Que hemos visitado Conjuntamente con un equipo De ingenieros De arquitectos En aquel momento Abrimos paredes Vimos que no tenían Lo que debía tener Una columna Estaban vacías ¿Esta casa La compraste o te la dieron gratis? Estoy pagando Ah, sí, la pagaste Sí, estoy pagando Y ya vas a ver La cuota es barata Y ya vas a ver Los 800 pesos que pago Por lo que me entregaron Mira Pues sí que te vino mal ¿Te vino fallada? Mira ¿Por dónde querés que comencemos? Por acá Donde vos digas Mira Si pueden entrar los dos al baño Mira Esa es la ventilación La que está acá A tu izquierda Es la ventilación Del calefón ¿Sí? Y la del aire ¿Pasa? ¡Qué peligro! Mira El reclamo que yo hice En realidad Es que no podía estar junto La ventilación Del calefón Con En este conducto de aire Claro Porque algún día Estás en el baño Te da monóxido de carbono Entendé Entonces me dijeron Que no Que no era así Que estaba todo bien Que flauta El ingeniero Pajare Dicen No, el gasista Te quiere sacar plata Todo está bien Lo único que tenés que hacer Es cerrar ahí Imagínate si yo cerro eso ahí No tengo ventilación De nada Yo en realidad acá Tengo que revestir todo Con cerámico O sea La casa te la dieron mal Y vos tuviste que poner Y poner y poner plata O sea La cuota es baja Pero vos ponés plata Todo el tiempo Todo el tiempo Es lo que yo le digo Escuchame No va y le digo Escuchame 800 pesos Le digo Yo tengo que dejar de hacer algo Para un mes hacer una cosita Otro mes hacer otra cosa ¿Tenés un estimado De cuánta plata Estás poniendo por mes Para tu casa? Y más o menos Nosotros el mes pasado Gastamos 7 mil pesos El mes pasado Mira Yo vengo desde el 2011 Poniendo y poniendo Haciendo poniendo Poniendo No termino nunca Porque muchas veces Es hacer Te cuesta más caro Rehacer Que si le hubieras pagado Bien hecho Imagínate ¿Sabes qué? Creo que va a ganar plata Me dice Mira Se tira todo Se vuelve a armar de vuelta Porque en realidad El material es de muy mala calidad Este es uno de los dormitorios Mira Me dice Señora Cuando yo fui a reclamar Digo Por favor Vayan a ver Porque se me llueve Señora Me dice Elija usted la pared ¿Qué quiere? Dice Que nosotros le rompamos Toda la pared No le podemos romper Por orden del ingeniero Elija usted Digo Escuchame O sea que como si la humedad Te viniera en cuota Claro Entonces le digo Ale Yo le expliqué Ale Ese pedacito hicieron Mira Es el trabajo que hizo La empresa Por ahí me llovía Mira Eso ni te la tocaron Ni me la tocaron Se vinieron Vinieron Estaban las dos manchas Te arreglaron una Y la otra te la dejaron No señora Me dice Este es revoque Nada más Mirá como está ahí Con el primer temblor Como se empezó a soltar Todo El cielo raso Todo Escuchame Esto se me va a caer Señora Digo Acá le digo Corremos riesgo a mi familia ¿Qué es lo que me dice? Señora no sea la brama Dice si para eso está el seguro ¿Qué me está diciendo? Me está cargando ¿De qué me sirve el seguro a mí? Claro ¿Entendés? Yo acá no puedo hacer placar Yo ahí tengo que hacer Todo Conferencia Esto supuestamente Esto supuestamente es el placar Que debería haber venido Con la casa Debería Mirá ¿La casa te la dieron pelada o...? Pelada Esta ventana es imposible Que se cierre Mirá la feo Lo que me hicieron ¿Qué? No sé Esto no se cierra Esto es todo mal hecho Todo mal hecho Mirá la ventana De ahí la mirás La falsa escuadra ¿Entendés? Claro Mirá, mirá, mirá 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 de ello todo Cierra Mirá Hasta ahí cierra Hasta ahí cierra ¿Te parece? La celosía No la olvidás Que se cierre De ninguna manera La tenés que agarrar Machucones ¿Te llueve además? ¿O filtra humedad? Filtra humedad Y ellos me dicen Que no Eso también se desprendió Acá se está rajando Ahí Ellos dicen No, no señora Dice Le tenemos que poner una cinta ¿Cómo le vas a poner una cinta? 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 Gracias por ver el video.